La Universidad Popular de Villanueva de la Serena está desarrollando un taller de cuentacuentos. Con motivos del mismo, el próximo día 27 de mayo, de 6 a 8, en el Centro Educativo Municipal Jesús García Trujillo, tendrá lugar la actividad Taller de Cuentacuentos dirigida a niños de 3 a 5 años. Este taller será muy dinámico para los pequeños, ya que se trabajará con juegos, cuentos y actividades. Tiene como objetivo básico que niños y niñas se formen en valores sociales a través de los cuentos, las historias, relatos y a través del juego.